Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana Muy buenas guillos, ¿cómo va la vida? Te decían de como gato panza arriba Bienvenidos a las noticias más rápidas del oeste Bienvenidos a vuestra casa Y en esta ocasión vamos a darle caña A los nerfeos que tienen planificados para los campeones tóxicos en la torle Nico, Jace y Keren Y es cierto que dan un poquito de por saco cuando te lo encuentras enfrente Antes de comenzar, pues a ver si me adivináis A qué campeón y skin pertenece este trocito de Splashart Y entre los que adivinen, pues va a haber dos códigos de saco estrella oscura Uno, al comentario que más likes tenga Y otro, pues, un comentario al azar Que tiene que estar, pues, haber dejado su likecito en el vídeo Y también estar suscrito Recordad dejarme también, ¿vale?, vuestro Instagram por ahí Para que os pueda mandar ahí el código, ¿vale? No os lo puedo mandar de otra forma si no es a través de una red social, ¿vale? Si me ponéis también, oye, Twitter, no sé qué, ¿vale? También os lo puedo mandar por Twitter, pero preferiblemente, como digo, más cómodo por el Instagram Dicho esto, vamos a meternos al meollo Vamos con la faena, empezando por Jace ¿Y qué es, antes de todo, lo primero que comparten estos campeones? Pues lo que comparten estos campeones es muy sencillo Toxicidad ¿Por qué es toxicidad? Porque son campeones que te lo encuentras enfrente en early game Y la verdad que te amargan la vida Una Nikon, Kenen, un Jace, cualquiera que haya jugado top Sabe que tenerlo enfrente es como decir Diosito santo, la que nos espera Y, claro, lo que quieren hacer los de Riot en general Pues es bajar la potencia de su early game Y subir para compensar un poquito la que tienen a medida que la partida va avanzando Dicho esto, comenzando en Jace, pues lo que van a hacer es El A de base, como estáis viendo, se lo bajan El A de por nivel se lo suben Y con la Q también hacen ajustes Haciendo que el daño base, además también de lo que es el escalado de la habilidad Pues se adapte mejor al progreso de la partida Tiene un daño base bastante reducido al principio 15 menos Se va a notar muchísimo Y a medida que avanza la partida Pues acaba teniendo a nivel 9 Que es cuando te completas de subir la Q Cuando termina de subírtela 10 más de daño de lo que tenía actualmente Además, ¿qué va a tener? También va a tener, pues, un escalado extra de AD bonus Sumamos eso con que el AD que va a tener en la partida Como estáis pudiendo observar Bueno, ahora sale la D, ahora está la Q en sí Va a ser un poco mayor cuando la partida haya avanzado Y nos queda en total que Jace, pues, la verdad que va a ser un campeón Que se va a portar muy bien en lo que es tema de ir escalando Creo que esto le viene bien por otro lado al personaje Ya que le habían caído unos cuantos nerfeos Y estaba algo mal Pero no eran nerfeos muy bien planteados Eran nerfeos que, en verdad, estaban intentando solucionar este problema De que fuese demasiado abusivo en las primeras fases del game Y como digo, a mí esta solución que han adoptado por ahora Me parece bastante correcta Creo que está bien, creo que va a poner a Jace un poquito mejor Haciéndole también algo más difícil Pillar el Power Spice de mid Pero si consigue meter en mid game potencia Va a tener más que antes Y el late game no decaerá Como decae hasta ahora Bueno, decaerá pero un poco menos De lo que lo hace actualmente Después pasamos a otro campeón Que es la ratilla eléctrica El Pikachu ¿Qué tenemos para Kennen? Pues bien, por un lado En el apartado de las estadísticas Vemos que su velocidad de ataque se ve reducida ¿Vale? Eso sí, el AD pues tiene el mismo tratamiento que Jace Menos al principio, más al final Al fin y al cabo La idea, como digo, que no sea tan abusivo Que Kennen ya sabéis que empieza ahí Con los Shuriken Después la pasiva Que cada cuatro ataques básicos Creo que eran cuatro Si mal no recuerdo Tira El poder estunearte Gracias a la W Y Va empezando ahí a meterte carga La Q desde lejos también tirándote Shuriken Y se hace insufrible Pues al menos que el AD pegue un poquito menos al principio Y también la velocidad de ataque ¿Qué van a hacer también al respecto De la velocidad de ataque? Pues con la velocidad de ataque Lo que van a hacer también es Meter mano en la E Haciendo que dé más velocidad de ataque Cuando tiene esta habilidad ¿Qué consiguen con esto? Pues que el campeón Cuando está empleando esta habilidad Consiga poder pegar un poquito más Consiga tener un momento más fuerte Y cuando no Pues no lo tenga Básicamente lo que le están diciendo A los jugadores de top Que se enfrenten a Kennen Es Oye, Kennen va a tener un momento de high Por así decirlo Va a tener un momento fuerte Pero Durante el resto de tiempo Pues estará un poquito más controlado que antes Y en general Creo que es una filosofía Que aquí Riot Al contrario que con lo de Atro Que todavía sigo cabreado Porque Cago en la leche O sea, venlo en el vídeo de ayer El quitarle el revivir a Atro En fin Pero bueno, aquí Creo que sí El equipo de balance de Rito Acierta De pleno Y después Otro campeón Que es un poquito incómodo Y no gusta mucho Frentasa ¿Quién es? Pues Esta campeona Nico La cambiaforma En este caso Sí que va a haber nerfeo En la habilidad directamente Pero Las estadísticas Pues sufren el mismo tratamiento ¿Vale? Menos AD al principio Escalado por AD por nivel Algo mejor En el caso de Nico También se aplica La velocidad de ataque Ya que ¿Por qué se aplica La velocidad de ataque? Porque la W de Nico Tiene la pasiva De los tres golpes De pegar el golpe potenciado Si no lo aplica La velocidad de ataque Va a cargar la pasiva Igual En enfrentamiento Entra D un poquito más extendido En Edly Va a seguir teniendo Algo de ventaja Por esto Es por lo que también Le pegan a la velocidad de ataque Pero como veis La velocidad de ataque Y la D Pues les pasa igual A nivel 18 Va a tener más De lo que tenía actualmente De hecho Como estáis pudiendo ver Pues aproximadamente A partir de nivel 10-11 Se equilibra Y tiene A partir de esos niveles Más de lo que tenía Hasta el momento También se complementa Con esa W Que como digo Ahora La velocidad de movimiento Que te va a dar La pasiva cuando la actives La pasiva de los tres golpes ¿Vale? Que tiene la W Ya sabéis que la W Tiene el componente pasivo La pasiva de los tres golpes 13 golpes potenciados Y también te da velocidad de movimiento Y lo otro de Te vuelve brevemente invisible Y saca un clon Y despista un poquito A los rivales Bien Pues ahora Va a dar menos Va a dar un 10% menos De velocidad de movimiento Al principio Cuando no subas la pasiva Apenas se va a notar Un 10% Bueno Un 10% no subir la W No se va a notar Apenas un 10% De velocidad de movimiento Es muy justito O sea Prácticamente nada Pero bueno Está un poquito más balanceado Para que no sea tan molesta Huyendo Para que no sea tan Escurrida Y tenga que vérsela Un poquito más Con lo que son Pues Sus artimañas básicas Creo que en general Como digo Los cambios Están muy 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 bien planteados Son cambios Inteligentes Son cambios con los que rayos Pues Al fin y al cabo Tendría que empezar A trabajar más Y es lo que tienen que hacer Con todo este tipo De personajes O sea Personajes que son Muy abusivos En el Early game Tienen un power spy En mid game Y bueno Tienen también En late game Trasciendo un poquillo más Pero en general Eso Darle el tratamiento De Oye Si tengo un early abusivo Bájasele un poquito Súbele el late Y ya está ¿Vale? Siempre va a haber campeones Estos campeones Van a seguir siendo buenos En early ¿Vale? Pero equilibrar eso Creo que es algo Que rayos No hacía Y que tienen que hacer De verdad Porque es algo Que de verdad Es necesario O sea Deben hacerlo Si o si En lo que respecta Al tema de las noticias Pues Esto es Por ahora ¿Vale? Hemos terminado por ahí Ahora vamos a ver Una de vuestras play Y ya sabéis Tenéis por ahí El formulario En el que me podéis mandar Vuestra jugada Es muy importante Que sigáis los pasos Lo más importante Sobre todo Es que me mandéis El archivo MP4 ¿Vale? Es archivo MP4 De vuestra jugada Mandadmelo Y no me mandéis Solamente el Rolf Porque el Rolf Lo puedo leer Con el LOL En el parche En cuanto el parche Ha pasado Caduca Y es un follón ¿Vale? Es un follón Para grabarlo El MP4 En su defecto El web M También me sirve ¿Vale? Pues eso Es lo que me tenéis Que sobre todo Mandadmelo Estar muy atento A eso Dicho esto Vamos a ver Esta play De la casito Con Atro Y a ver Que se hace Bueno Está aquí Saliendo de la base O más Tiene doble bufo Nivel 14 Con Atro No Con Kane Leche Y bueno Aquí empieza A darle un poquito De tralla A estos tres Que la verdad Empieza aquí A darle un poquito Mundo Estaba pegando La torre Pero no mucho Al RAS RAS Se revienta Al Jarvan Ostras Como falla Como falla Ese arroz Y bueno Ese arroz Ya Está condenadísimo Ojito Que llega un Pantheon Para ayudar El Pantheon Le mete aquí El Stun Pero nada Con lo que se cura RAS Pegando a la campeona Fijaos Que se cura La monstruosidad Pantheon huye Tiene además Menos nivel No puede hacer nada Y aquí va a escapar El Pantheon Se va a escapar Se va a escapar Se va a escapar No Se lo acaba comiendo Ese bardo Y bueno Pantheon ya Super muerto Y con este RAS Se hace una cuadra No oficial Fijaos aquí Lo que ha hecho muy mal El equipo enemigo O sea Porque aquí la han liado Aquí la han liado fuerte O sea Primero le empieza A pegarle a la torre Aquí en vez De irse para atrás O de pegar O sea Aclararse Uno estaba medio pegándole A la torre Otro estaba medio pegando Este se estaba Huyendo El arroz Está ahí Si os fijáis Haciendo nada O sea El Rai está de adorno El Rai está de adorno Y bueno El Rai en verdad Le podía haber hecho Le podía haber hecho daño Pero Estando de adorno Pues ahí ya Pues cae Y el Pantheon Es pobre tico Llega un poquillo tarde Así que Super F De hecho El Pantheon estaba muerto No El Pantheon No estaba muerto El Pantheon lo que estaba Simplemente Aquí en el minimapa Lo veis Un poquillo lejos El pobre Y bueno La verdad que Como no hacer un diveo Parte 1 Y el pobre mundo Bueno Mundo es que en verdad Contra Rast Está super doble Muy bien hecho ahí También eligiendo El objetivo para curarse más Y todo Así que Muy 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 nice Con mi parte Así que si Poco más Espero que haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Recordad Eso sí A ver si Adivináis Y os lleváis El codiguito de Shaco Lo he dicho Nos vemos Adiós ¿Sabéis cuánto ha durado el vídeo? ¡Olé! Hoy como